hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas te doy la bienvenida a este canal icitel de moda fíjate que hoy ando aquí en esta tienda pues de ropa de blancos ropa de casa aquí vas a encontrar pues un extenso surtido en edredones colchas sábanas cobertores toallas batas cortinas coordinados y también toallas te muestro la fachada de la tienda para que puedas dar dice blancos merced y está ubicado aquí en la calle de circunvalación pegado a los pollos ray ahora ya tenemos bastante surtido de halloween y bastante surtido navideño pueden venir a visitarnos me puedes dar tu dirección si mire estamos ubicados aquí en este ramón con corona y misioneros en la zona centro y estamos enfrente de la iglesia de las palmas ajá a un castado de los pollos ray a ok tu teléfono el teléfono es cincuenta y cinco cincuenta y uno veintidós ochenta y dos cincuenta y cuatro también este ya les podemos hacer pedidos por años a partir de dos mil pesos a ok tienes catálogo no lo manejamos nada sobre catálogo todo sería por una videollamada o este y nosotros les mandamos los modelos por whatsapp ah ok esta tienda trabaja en un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 16 horas o sea a las 4 de la tarde son estos huevos de baño ah ok tenemos lo que es navideño y lo de halloween también ajá hay varios modelos y aquellos son los los normales los normales y están en ciento cincuenta y ciento sesenta o sea que también aquí ya pueden venir para decorar verdad pues el baño ahora para esta temporada ya sea de de navidad o para día de muertos ajá son cortinas chicas le miden dos de ancho por unos cincuenta de alto vienen separados un metro cada lienzo también hay más colores estas serían para la una una ventana chica verdad o para o para la cocina verdad estas son sábanas matrimoniales de la marca sexo las trabajamos en estampadas y en lisas estas vienen con cuatro fundas normalmente vienen con dos pero esta viene con cuatro ajá y está en cuanto la tiene trescientos 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 treinta mucho surtido manejamos en lisas están de aquel lado les salen en trescientos cincuenta miren estas son las sábanas matrimoniales en trescientos cincuenta matrimoniales también viene con cuatro fundas sábana plana y sábana de cajón esta la manejamos en individual matrimonial y quince seis y lo que está ahí son cortinas de baño esta es la repelente también y en ciento veinte sí ok variedad en las cortinas pues si hay diferentes estampados y diferentes colores y en tan sólo ciento veinte pesos aquí en esta tienda queda bien barato que ganar y para tu pestaña de cajón pestaña pestaña o ni las que te quedan de cada uno de las cortinas que tendrían trescientos 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 de la tierra que te quedan tan sólo lejos así y ya queda en la m cuenta con el que te quede todavía bien barato y y ya está ahí y ya está ahí a mí y ya está ahí Son batas de baño a 230, de tamaño extra grande. Bata unitalla 220, tiene colores claritos que se ven muy bonitos en estas, pues sí, estas batas. Aquí también esta tienda tiene camino de mesa en 130, miren tiene variedad también. Tiene ya también de navidad, que es pues sí, las fiestas que ya se vienen, verdad, pero ya aquí hay en diferentes, pues sí, estampados de navidad. Aquí les muestro, pues todo lo que tiene en camino de mesa, qué bonita se ve la rosita. También tiene camino de mesa grande y esa está en 230, pues si tú necesitas una grande o una mediana, aquí las encuentras. Y mira todos sus estampados, que la verdad también están bonitos. Ahí mira estos juegos de sábanas, que se llama Lina, es individual en 330. Aquí tiene pues sí también variedad en los colores, que bueno, son colores lisos. Que pues sí, se ven así con su estuche muy elegantes. Mira este color rosa o palo de rosa, que la verdad también se ve muy bonito. Pues en esta tienda vas a encontrar pues mucha variedad en los artículos para la casa, en blancos. Y además en buen precio, porque tiene precio directo, para que puedas hacer negocio. O también, pues si quieres comprar también de una pieza, pues aquí también te la venden. Pero tiene muy buenos precios para poder hacer negocio. Mira esta otra sábana, que la verdad este color se ve también muy bonito. Ahí su fondo es el... La transparente, esa viene al revés, la corro hacia adelante. Ah, ok, en 320. Fíjate que esta tienda pues tiene pues estos edredones, que la verdad pues sí se ven muy bonitos. Tienen diferentes colores. Tiene pues sí también diferentes estampados. Y dependiendo pues del edredón va a ser el precio, ¿verdad? Aquí también en esta tienda venden las frazadas. Mira estas frazadas que es estampadas. En tan solo 130. Estas frazadas pues son matrimonial. También tiene estas otras... ¿Frazadas? También en tamaño matrimonial. En 200 pesos son lisas. Aquí en esta tienda también vas a encontrar pues un amplio surtido en los cobertores. Cobertores también muy baratos. Hay de 300 pesos y de 319. Esta tienda también tiene pues a la venta las toallas Disney, que están en 150. También tiene toallas lisas. El baño completo tiene... Está en 160 y medio baño en 99 pesos. También tiene pues estas otras toallas que son estampadas. Y las tiene... Bueno, hay varios precios. Tiene de 70, de 90 y también de 100 pesos. Aquí como te digo, pues sí hay variedad en todas pues estas toallas. Muy recomendable pues la tienda para venirla a visitar y comprar. Y también para hacer negocio. Pues yo te agradezco, ¿verdad? Por ver el video. Suscríbete a este canal, ICTELC, VEMODA. Comenta, comparte, regálame un like. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Que estés muy bien. Ya, ya. Ya, ya.